Cuando llegaste No pensé que yo iba a enamorarme Pero eres arte y mi corazón robaste Mami, ahora puedo sentir lo que es cuando una persona ama Cuando te veo sola y siento que me alegra la mañana Yo no sé qué, qué fue lo que tú me hiciste Lo único que sé, baby, es que yo quiero estar a tu lado nada más Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Yo fui el primero que te di Besos en la boca voy a ti Tú eres mi Julieta No hay nadie más Cuando llegaste No pensé que yo iba a enamorarme Pero eres arte y mi corazón robaste Pa' donde tú me digas yo voy Y pa' lo que quieras yo estoy Póntame fácil, modelame pa' ti Dame de tus besos, llévame a la etapa Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Nena, suéltate Déjate llevar, reláctate En el disco bailando te beso En el cuello ahí te desorden No tengo prisa de tenerte Las ganas me manas Nadie como tú, ahora mi niña La que me pone a gapa y la que me acelera Contigo me olvido de la falda en la tierra Y me pongo pa' ti, mi princesa Yo no sé qué Que fue lo que tú me hiciste Lo único que sé, baby, es que Yo quiero estar a tu lado nomás Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Yo soy tu Romeo, tú eres mi Julieta Contigo quiero toda una vida completa Es nuestra relación que nadie se meta Y el que lo intente queda reversa Reversa Studio Rale, Rale, Ralea Desde la pila, solo él, solo el truco Bruna, bruna, bruna additional No, sólo el truco de malo, arruma ¡Suscríbete al canal!